Las olas no tienen prisa por llegar Las hojas no tienen prisa por caer Y el viento ni en el invierno corre más Porque nadie le espera allí al final Pero yo que ya sé que tú me esperas Aunque quisiera correr más Cortaría por callejuelas, correría por la ciudad Saltaría de estrella a estrella y volaría Volaría por poderte antes besar Pero yo que ya sé que tú me esperas Aunque quisiera correr más La noche paso a paso llegará Y el día lentamente nacerá La luna si no llega le da igual Porque nadie le espera que al final Pero yo que ya sé que tú me esperas Aunque quisiera correr más Cortaría por callejuelas, correría por la ciudad Salvaría de estrella a estrella y volaría Volaría por poderte antes besar Pero yo que ya sé que tú me esperas Aunque quisiera correr más Cortaría por callejuelas, correría por la ciudad Saltaría de estrella a estrella y volaría Volaría por poderte antes besar Pero yo que ya sé que tú me esperas Aunque quisiera correr más Cortaría por callejuelas, correría por la ciudad Saltaría 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 por callejuelas, correría por la ciudad